En este capítulo nos dirigimos a la selva del Chocó colombiano para estudiar y recopilar material genético que nos pueda ser útil en la realización del jardín vertical más grande del mundo. Esto es Expedición Chocó. La noche siempre es un momento emocionante para nosotros, aprovechando las horas de crepúsculo para estudiar a las criaturas que se activan en la oscuridad. Siempre teniendo mucho cuidado con dónde ponemos los pies y las manos, ya que un error a tantas horas de camino de la civilización nos podría salir muy caro y al día siguiente toca ponerse a trabajar. Vean las frondas de este lecho. Este lecho no son hojas, son frondas, denominadas frondas. Este en concreto es un lecho arborescente. Solamente lo vas a ver crecer a partir de 100-150 metros. A nivel del mar no lo vas a encontrar. Te llegan a ser verdaderos árboles como el tronco. Este tipo de plantas, además, normalmente están sometidas a mucha presión por el comercio de fauna salvaje, bueno, de flora salvaje en este caso, porque los utilizan como macetas para poner orquídeas. Estas palmas en algunos sitios las llaman palma caminadora, pero en función de si no está a gusto, va echando más raíces hacia un sitio y llegan incluso a caminar. ¿Se puede desplazar de un sitio a otro? A lo largo de los años se han llegado a ser registros de desplazamientos a tres metros. Puede llegar, no sé, igual tiene 35 metros. En ocasiones, el esfuerzo en las duras caminatas se ve recompensado con la aparición de alguno de los moradores de estos parajes, como es el caso de este mono huyador rojo, el cual llega incluso a mostrarse curioso al no haber tenido nunca contacto con el hombre y desconocer la naturaleza depredadora que nos caracteriza. Hay que tener cuidado porque puede haber alguna serpiente por aquí, es un hecho que está en zonas de penumbra siempre, vive asociado a árboles caídos. Claro, este tipo de plantas siempre crecen sobre otras plantas, es lo que denominamos plantas epícitas, que no son parásitas, son plantas epícitas, son plantas que crecen sobre otras plantas. Pero no hacen daño. ¿Perjudican a la otra planta? No la perjudican, no la perjudican, son plantas que viven en una simbiosis, es decir, la planta le da soporte, les ayuda a tener luz. Esta es una peperomia, peperomia rotundifolia. En este caso podemos ver varias cosas aquí. Aquí estamos viendo una bromeliacea, que es una bromelia. En este caso es una neroegelia. Esto es una peperomiaacea, que es otro tipo de planta epícita. Esto es una orquídea. Pero básicamente es eso, son plantas que crecen sobre otras plantas sin hacerles daño. La lluvia tampoco facilita la tarea. Y en una de las zonas más lluviosas del planeta, raro es el día que no nos mojamos. En la ruta establecida, lugar a la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Lo único que tenemos es un punto marcado en nuestro GPS, pero no hay caminos. Y, permanentemente, tenemos que improvisar alternativas para salvar las irregularidades del terreno. Es que mira como te has puesto tío. ¿Ahora quién lava eso? Ahora se lo lleva a tu madre, tu madre te bronquea, porque mira como te has puesto. Bueno, ¿habéis visto esta plantita? Esto es una monstera verruculasa. Esto es una planta que las semillas, al contrario que otras plantas, van buscando la oscuridad. Es decir, van buscando las partes oscuras. ¿Por qué? Porque es el síntoma de que hay algún soporte sobre el que crecer. Es una planta muy interesante. Crece pegada a los troncos y su morfología cambia por completo una vez se ha desarrollado. Ahora mismo es una planta pegada. Y luego veremos que es una planta que desarrolla unas hojas gigantescas. Que es una aracia del sotoboje tropical. Es una planta muy interesante, que es una planta que nos podría servir seguramente. Vamos a agarrar una pequeña muestra. El tema de saber los nombres científicos de las plantas es muy interesante, porque la etimología de las plantas te da muchas señales. Es decir, de dónde vienen, te dan pistas de la morfología que tienen. Digamos que sería como ir a una fiesta y conocer el nombre de todas las personas. Tu relación con esas personas en esa fiesta va a ser mucho más cercana y mucho más interesante. Por eso, aunque suene rimbombante hablar de los nombres científicos, es muy importante. Es una manera de que tu relación con las plantas sea muchísimo más cercana. Y por supuesto, es la terminología científica que te ayuda a entender y a comunicarte con otros científicos. Es una planta muy rara, crece así como en hojas opuestas, paralelas. Pues esto es una mimosa púdica, también conocida como mimosa sensitiva. Es una plantita que es de la familia de las acacias, es una leguminosa. Además es muy interesante porque este tipo de plantas, que son las leguminosas, son plantas que ayudan a fijar el nitrógeno en el suelo. En una zona que no haya árboles, como esta, son lo que se denominan plantas pioneras. Son las plantas que crean una cobertura vegetal en el suelo, las que establecen un humus, que luego llegan estos árboles que vemos aquí. Se cree que es una manera de protegerse de los depredadores. Es decir, si tú eres un saltamonte, si llegas a comerte esta hoja y la plantas así, pues tú te quedas flipado, ¿no? Pues imagínate. Es una planta que necesita muchísimo sol y que necesita mucha agua, ¿no? Se cree que hay un porcentaje importantísimo de plantas que aún no están descubiertas porque viven en el dosel. De hecho, el dosel es un ecosistema increíble. Ahí tenemos piscinas con agua, que son las bromelias, tenemos orquídeas, tenemos pocetas. Hay ranas que viven ahí, permanentemente. Hay muchísimas especies de plantas que tienen un interés botánico brutal. Y ahí están. Nadie las puede ver. En ocasiones, nos adentramos en terrenos completamente cubiertos de vegetación, en los que puede ser complicado llevar a cabo nuestro estudio. Y para conseguir muestras de las plantas que habitan en estos lugares, tendremos que recurrir a nuestro entrenamiento en técnicas de escalada y rappel. Música 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 Con todas las muestras necesarias recogidas y clasificadas, partiremos hacia la civilización para ponernos manos a la obra con el jardín vertical más grande del mundo. Música 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 Gracias por ver el video.